Pues yo quiero ser de muchas cosas increíbles y espectaculares. Yo quiero ir a los trabajos como mi papá. Quiero trabajar en los coches. Y quiero ser profesor. Pues yo quiero ser uno de los que cambian las bolas. ¿Los que cambian las bolas de las máquinas de bolas? Sí. ¿Y qué más? Yo quiero trabajar en el Mercadona. ¿En el Mercadona? En el médico, en la farmacia, en los bomberos, en el restaurante, en el café. Pues lo que quiero hacer más es traerle la comida a la gente. ¿También? Sí. Que me pongan las copas de vino y cerveza. ¿Y podrás trabajar en tantas cosas cuando seas mayor? Sí. Puedo ser hombre de policía, hombre de policía de la carretera, para decir, ah, por ahí, por ahí, por atrás, por adelante. Es un policía de tráfico. Es un policía de tráfico. Trabajador. Y un hombre de... De negocios. Un hombre de negocios, ¿qué me has dicho antes? ¿Y eso qué es? ¿Un hombre de negocios? Pues para hacer cosas muy, pero que es muy importante. Adiós, que eso es lo guagni.